Compatriotas bolivianos, sin bandera política, les quiero invitar a que todos ustedes sean parte de esta lucha. Bolivia se está jugando algo muy importante, quizás muchos de ustedes no se dieron cuenta, pero le voy a hacer una comparación nomás. En la época de la colonia, los españoles nos saquearon el oro y toda esa riqueza que tenía el cero rico Potosí. No hicimos nada, no teníamos los medios, no teníamos cómo comunicarnos. Muchos recién, pasados unos años se dieron cuenta, se enteraron de lo que nos habían saqueado los españoles. Y ahora estamos en una situación muy similar a esa época. Compatriotas, el gas y el petróleo se está terminando en el mundo. Y la segunda materia energética más grande, que es el litio, la mitad la tiene Bolivia. Es algo muy parecido al cero rico de Potosí, y también está en Potosí. Por eso es que mis hermanos potosinos quisieran que se unan a esta lucha. Dejemos el fanatismo, abramos la mente. Y de una vez, ahora, hay una sola opción. Yo sé que a muchos no les cae Evo Morales, a mí tampoco me cae Evo Morales. No me caen todos esos masistas que hicieron, abusaron, hicieron de las suyas. Está bien, pero no hay otra opción. Porque la gente de la derecha, no solamente en Bolivia, en toda Latinoamérica, la misión que ellos tienen es obedecer a un amo. Y es ese imperio, el imperialismo yanqui y sus líderes, que son las grandes familias que manejan financieramente, esclavizan a los pueblos latinos, en otras palabras, viven del pueblo latino. ¿Qué es lo que hace la derecha en Latinoamérica, no solamente en Bolivia? O sea, endeudan, privatizan, en otras palabras, venden Bolivia, quedamos pelados, y no les tengo que dar pruebas porque ustedes mismos se dieron cuenta de lo que está haciendo. Los jovencitos de ahora, de 18 años, que tienen ya el derecho de votar, yo calculo que se dan cuenta cómo está la derecha ahora, porque la derecha esta fue posesionada por todo este grupo, por todo este grupo de los cuatro partidos políticos que hay, creemos, somos, bueno, Camacho, Mesa, Tuto, toda esa derecha, compatriotas. ¿Qué hicieron estos días? Vendieron nuestras empresas. Al vender nuestras empresas, nos quitaron los subsidios. En otras palabras, nos están dejando con las manos atadas a todo el pueblo boliviano. Un pueblo en pobreza no le queda de otra, más que acudir al fondo sanguinario del Fondo Monetario Internacional. Y de esa manera, compatriotas, quedamos totalmente pelados, nuevamente, a condenarnos a ser un pueblo pobre, en un país tan rico en recursos naturales. Eso es lo que hay que pensar, compatriotas. Es eso lo que hay que defender. Y después de 180 años, la única opción ahora es el más. No hay otra. Analicen, no hay otra. Tanto en Latinoamérica, como en los países árabes, estamos peleando por la independencia de ese imperialismo yanqui. ¿Y por qué es que ahora ese imperialismo yanqui ya no tiene tanto peso como antes? Porque ahora hay dos imperios más. Está China y está Rusia. Quienes frenaron a que Estados Unidos vaya, arremeta y asesine, porque es lo que saben hacer, asesinar a los líderes que se le oponen. Por eso es que no asesinaron todavía a Maduro. Lo que le está haciendo a Estados Unidos, y averigüen bien a Venezuela, es asfixiarlo económicamente. Cualquiera que haga negocio con ese país, es sancionado por los Estados Unidos. De esa manera, está como está Venezuela. No porque su presidente quiere, sino porque Estados Unidos sanciona de esa manera aquel que no sea sometido. Por eso es que tenemos que ser libres, compatriotas. El progreso está en nuestro litio. Y el progreso está en aquel que va a industrializarlo, nuestro litio en Bolivia. En algún momento, ustedes escucharon una buena propuesta del país de la derecha. Les hago esa pregunta, compatriotas. Piensen, compatriotas, porque acá se juega el futuro de sus hijos. No quisiéramos volver a ese pasado de la derecha. De esos 180 años cuando nuestros hijos tenían que ir a buscar el trabajo al extranjero. Un trabajo esclavo, al que ellos quieren que lleguemos los latinos. Mano de obra barata, recursos naturales para ellos. No, compatriotas. Es momento de pensar. Cuando pasa esta pandemia, le viene el peor desastre económico a nuestro país. Sí, compatriotas. Nos endeudaron. Vendieron nuestras empresas estratégicas. Y están a punto de vender nuestras líneas aéreas, que con tanto sacrificio en 14 años se nacionalizaron. Donaciones se las embolsillaron. Saquearon todas nuestras reservas económicas. Se nos viene una malaria económica, compatriotas. Todo por culpa de esta derecha. Y más aún, la gente que apoya a estos traidores. Abran los ojos, compatriotas. No podemos seguir en ese estúpido fanatismo. Miremos bien qué es el bien para nuestro país y qué es el mal para nuestro país. Solamente póngase a pensar en esto. En 14 años se nacionalizaron nuestros hidrocarburos. Se nacionalizaron nuestras empresas. Se crearon empresas. Se crearon fuentes de trabajo. Era un país con solvencia económica, con entrada de divisas. Y con eso se empezaron a pagar bonos, jubilaciones. Imagínense si el litio se industrializaría en Bolivia. Tendríamos atención médica gratuita. Un obrero con su salario mínimo tendría la posibilidad de llegar a su casa propia y un cero kilómetro. Pero estos mentirosos, estos falsos vienen que no son rentables las empresas estatales. No podemos caer en esa mentira, compatriotas. Dejemos de ser tan estúpidos. Dejemos de una vez ese fanatismo que nos está ensegando. Y miremos por Bolivia.